Vamos a preparar una deliciosa pizza de queso con pollo, así que quédate para ver este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Itzel y sean todos bienvenidos a este video. En nuestra pizza estos son los ingredientes. Tenemos harina normal, tenemos harina de trigo integral, tenemos nuestra báscula para pesar, tenemos medio kilo de queso mozzarella, tenemos aceite de oliva, azúcar, sal, una cebolla, levadura, en pasta tenemos aquí ajo, agua tibia, tenemos nuestro bowl para mezclar, tenemos los jitomates y también tenemos albahaca, perejil, pimienta, orégano, tomillo. La verdad es que ustedes aquí pueden poner sus especias favoritas. Igual depende de cómo les guste de condimentada. A mí me gusta que esté bien condimentada, sabe muy rico, tiene otro sabor. Y miren, aquí les enseño los pensamientos de mi mamá. Les presumo, se ven bien bonitos, ¿no? Bueno, ok, vamos a comenzar a hacer nuestra salsita de jitomate. Lo que voy a hacer es que voy a poner a hervir los jitomates hasta que estén completamente cocidos y después lo vamos a licuar y lo vamos a preparar para nuestra pizza. Por el otro lado voy a mezclar 250 gramos de harina normal con 250 gramos de harina de trigo. Pues la verdad es que aquí tenemos nosotros este paquetito de harina de trigo, así que lo vamos a usar. No afecta pues en nada y el sabor pues igual sigue siendo muy rico, solo que la harina de trigo pues tiene más fibra. Entonces lo vamos a cernir para que quede más terza nuestra masa y no quede como que con tanta fibra. Entonces este, pues aquí ya es opcional si le quieren agregar harina de trigo, si no con la harina normal está perfectamente bien. Y miren aquí lo tenemos ya cernido y lo vamos a mezclar un poquito y vamos a colocar los ingredientes. Ingredientes voy a colocar 3 cucharaditas de azúcar, vamos a ponerle azúcar, vamos a ponerle esta cantidad de sal, vamos a ponerle 20 gramos de levadura en pasta y si tienen ustedes harina en sobrecito pues un sobrecito. le voy a poner a la masa un ajo exprimido o finamente picado y también voy a picar perejil para agregarle a la masa. La verdad es que a mí me gusta que tenga así especias y que sepa muy rica la masa, entonces vamos a picar perejil. Miren ya una vez que ya quedó el perejil vamos a agregar una parte a nuestra masa, le puse un poquito de cebolla también picadita en trocitos y vamos a reservar otro tanto de perejil para nuestra salsa de jitomate. Y aquí le vamos a agregar pues un chorrito de aceite, la verdad es que yo soy mala obedeciendo recetas, la verdad es que yo siempre sigo mi instinto y nada más todo lo hago al tanteo, pero bueno más o menos son 100 mililitros de aceite y vamos a ponerle aquí aproximadamente una taza de agua pero ustedes vayan viendo, agregando poco a poco y van viendo cuánto necesita su masa, entonces aquí vamos a mezclar y vamos a comenzar a amasar. Ya una vez amasada nuestra masa, así es como se ve, haremos una bolita y la vamos a dejar reposar como por media hora nada más así que lo pongo en el bowl y vamos a ponerle un poquito de aceite, bueno un bastantito de aceite para que no se seque nuestra masa y esté bien hidratada, entonces lo esparcimos perfectamente y lo dejamos reposar. Por otro lado aquí tengo un sartencito y vamos a hacer nuestra salsa de jitomate, aquí tengo la cebolla cortada en cuadritos y la vamos a citronar nada más, no vamos a esperar a que se queme nada más un poquito así ligero y vamos a agregarle nuestra, bueno nuestro puré de jitomate o salsita como se pueda decir y después ya le agregamos aquí la sal, la pimienta, le pueden agregar un poquito de orégano, albahaca, perejil, tomillo, o sea la verdad es que aquí pueden condimentarlo a su gusto y pues como ya había comprado todas estas especies pues voy a aprovechar y le voy a poner todo lo que tengo para que no se desperdicie y la verdad es que sabe muy rico, entonces aquí le estoy poniendo la albahaca y el perejil y vamos a dejar hasta que reduzca, miren como se está viendo ya no tiene tanta agüita, ya está más espesita nuestra salsa. Una vez pasada la media hora así es como se ve nuestra masita, ya creció un poquito y vamos a comenzar a hacer nuestras pizzas Para cada pizza yo agregué un aproximado de 300 a 350 gramos de masa entonces para esta receta les vendrían saliendo 3 pizzas grandes y ahorita van a ver el tamaño más o menos entonces puse de 300 a 350 gramos esta bolita y voy a comenzar a estirar del tamaño de nuestro molde así que vamos a agregar harina para que no se nos pegue y así es como luce nuestra masa, miren como es integral pues se ven aquí los trocitos de la fibra y se ven las hierbitas entonces aquí podemos poner nuestro molde aquí tengo estos que son especiales para pizza una pizza grande, la verdad es que es tamaño familiar y le voy a agregar aquí nuestra salsita la salsita casera que hicimos de jitomate y se la vamos a esparcir perfectamente ya una vez esparcida vamos a agregarle el quesito voy a hacer una pizza de puro queso nada más y voy a hacer otra de queso con pollo se me antojó de pepperoni pero para no comprar todo el paquete pues mejor preferí comprar pollo pero así es como pueden preparar la hawaiana y pueden agregar el sabor que ustedes quieran y miren así es como se ve el que tiene pollito y lo vamos a meter al horno aproximadamente 20 minutos a 30 minutos entonces yo lo quise decorar aquí con unas rodajitas de cebolla y miren nada más, que delicia, pura comida deliciosa la verdad es que sabe súper rica y así es como nos salió nuestra pizza y bueno amigos aquí tenemos nuestra pizza ya le puse un poquito de salsita valentina y aprovecho amigos que esto sí está súper caliente así que vamos a probarlo muy rico amigos hasta aquí dejaremos este video espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y nos vemos